Por la bahía donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó, mi madre dirá Has visto a un caballo en el suelo acostado Por la bahía, por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó, mi madre dirá Has visto a una vaca que se ha quedado flaca Por la bahía Por la bahía donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó, mi madre dirá Has visto a un partito llevando un gorrito Por la bahía, por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó, mi madre dirá Has visto a un monito bailando despacito Por la bahía De camino a casa no quiero pasar Papi dedo, papi dedo Papi dedo, papi dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿Dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lea y Pop Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción para disfrutar nuestro día mejor Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, guli, 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 ram, sam, sam, arafi, guli, 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 ram, sam, sam, levanta las manos, no pares de bailar, cantemos un poco más deprisa y bailemos hasta que nos dé la risa. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, guli, 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 ram, sam, sam, arafi, 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 guli, 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 ram, sam, Guli 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 ramsam Aram sam sam Guli 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 ramsam Arapic Arapic Guli 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 ramsam Arapic Guli 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 ramsam Levanta las manos No pares de bailar Cantemos un poco mas deprisa Y disfrutemos del día con sonrisas Aram sam sam Guli 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 ramsam Arapic 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 Guli 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 ramsam Arapic Guli 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 ramsam Lea Hip Hop ¡Ja, ja, ja! Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer Hamdi, Hamdi al muro subió, Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer ¡Lea y Pop! ¡Cinco patitos salieron a nadar! Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco patitos vio regresar Lea y pop Lea y pop Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja, sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran guá, 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 guá Guá, 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 guá Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero también ¡Jajajajajajajaja! ¡Gracias! LaCOF ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡JAJAJAJA! Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió La lluvia y se la llevó Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decoralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decoralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz, se siente así Si te sientes muy feliz, se siente así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, se siente así Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez La gallina turuleca ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto seis Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Un pastel para ti Mil abrazos sin fin Y ahora sopla tus velas Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Y que sigas teniendo un cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Ándale! ¡Cumpleaños feliz! 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 El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia o! Y en esa granja tenía cerdos ¡Ia ia o! Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia o! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia o! Y en esa granja tenía vacas ¡Ia ia o! Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia o! El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia o! Y en esa granja tenía patos ¡Ia ia o! Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Siempre con su cuaca El viejo matona tenía una granja ¡Ia ia ia o! Ia 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 o! Ia ia iyo Ia ia iyo Ia ia iyo Réa y POP Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor La Réa y POP El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Constrúyelo de madera y barro Madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo Mi princesita La madera y el barro se mojarán Se mojarán, se mojarán La madera y el barro se mojarán Mi princesita Constrúyelo de plata y oro De plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro Mi princesita Robarán la plata y el oro Plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro Mi princesita Mi princesita El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Sobre la tela de una araña Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron a llorar Oh mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar Perdisteis los guantes Traviesos gatitos No hay pastel para merendar Oh miau, 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 miau Sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes Oh qué felicidad Oh mami, mami Mira nuestros guantes Los pudimos encontrar En contrastes los guantes Mis pequeños gatitos Hay pastel para merendar Miau, 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 miau El pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes Y empezaron a zampar Oh mami, mami Manchamos los guantes Mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes Traviesos gatitos Sin nada de maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a lavar Ya los vamos a lavar Los tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mami, mami Mira los guantes Que limpios están ¿Qué? Limpiasteis los guantes Pequeños gatitos Podéis ir a jugar Miau, 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 miau Nos vamos a jugar La hip hop Cinco monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos Saltando en la cama Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos Saltando en la cama Dos monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos Saltando en la cama Un monito Saltaba en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Y el doctor le contestó Y el doctor le contestó No más monitos No más monitos Saltando en la cama Y el doctor le contestó Y el doctor le contestó Y el doctor le contestó Ningún monito De vuelta a su cama De vuelta a su cama Sí, papá Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, 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 ja Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Lea Hip Hop Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Buah, buah, buah! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Suscríbete! 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 lluvia, lluvia, vete ya lluvia, lluvia, vete ya otro día volverás Pop quiere ir a jugar lluvia, lluvia, vete ya lluvia, lluvia, vete ya otro día volverás todos quieren ir a jugar lluvia, lluvia, vete ya LEA Y POP Duérmete niño, duérmete ya que las estrellas te acunarán entre las nubes lejos del sol mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya y con el cielo tú soñarás nubes y estrellas lejos del sol mientras te canto esta canción lluvia, lluvia, vete ya